Estamos en el operativo programa de vigilancia, monitoreo de vigilancia de Cuaresma. Este inició el martes pasado y concluye el 12 de abril. El propósito de este programa es vigilar y exhortar que tengan precios a la pista, que el producto que ofrecen sea el real, es decir, que no nos digan que están vendiendo pescado fresco, que estén congelados, y exhortarlos a que calibren también sus básculas, ya que estamos en el periodo donde marca la ley, donde todavía no hay sanción, en caso de que no lo tengan, pero les estamos haciendo recordatorio. Ok, ¿y cada cuánto van a hacer este operativo? ¿Cómo lo manejan por fechas? El programa de monitoreo de vigilancia se hace cada temporada de un alto consumo, por ejemplo, en este caso, Cuaresma, con el producto base, el producto más importante, que es pescado sin marisco. Entonces, este va a estar de manera permanente, hasta el 12 de abril, vamos a estar visitando los principales puertos, restaurantes, mercados, donde se vende el producto de temporada, para vigilar que no se violen los derechos del consumidor y los precios estén a la vista. Es, en caso de que se presentara alguna denuncia en este proceso durante todo este periodo, entonces ya procedemos de manera particular, que es, tomamos la denuncia y hacemos una verificación ya particular, que es ya requerirle toda la normativa que requiere su giro.